... Hoy, en Desde la Sombra, Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre del año 1903 con el apoyo de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha sido un protectorado que Estados Unidos maneja a su antojo. Drogas, armas, lavado del dinero. Panamá es una confluencia de capitales financieros internacionales sucias empresas multinacionales y narcotráfico. Detrás de ellos están el Mossad y la CIA. Es tierra de nadie, la ley de la selva. Bienvenidos al paraíso. Ricardo Martínez Berrocal es el rostro visible de la narcomafia internacional con base en Panamá. Es el hombre de paja, el representante de los gringos en el país que llegó al poder con el visto bueno de Estados Unidos. En la época del general Noriega, más del 70% del dinero sucio de los bancos estadounidenses se lavaba mediante el sistema bancario panameño. Cuando Noriega amenazó con cerrar el grifo al narco lavado, Bush padre invadió el país. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con el doctor Mauro Zúniga, filósofo, politólogo y un verdadero disidente, una de las pocas voces libres en un país sofocado por la dictadura. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente cuál es su opinión sobre Panamá. La importancia principal es el canal, ya que lo conecta el Pacífico con el Atlántico. No lo tengo muy claro, me parece que es por la vía del paso. Yo creo que porque algo debe tener, si como nosotros tenemos el agua, el petróleo y muchas tierras, Panamá debe tener algo también. Claro, es el acceso fácil a sus mercados a través de sus barcos, de los barcos que vienen de Oriente, llegan rápido hasta los puertos norteamericanos. No lo sé. Ricardo Martinelli Berrocaligó el poder en las elecciones de 2009 en Panamá. Mauro, me cuesta creer que una persona como este puede llegar al poder en las elecciones generales. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él llega al poder por el deterioro que hay de los partidos políticos tradicionales, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Ya prácticamente, Daniel, con el colapso del capitalismo, la democracia representativa también está colapsada. De manera que cualquier persona que se presente ante la opinión pública como un no político va a tener la aceptación de la misma y llegar al poder. Él hizo una serie de promesas electorales completamente nuevas y eso captó el interés de la población que votó por él de manera masiva. Él mantuvo un eslogan que señalaba que los políticos siempre entraban pobres y salían millonarios y que él, como un empresario, iba a dedicar todo su conocimiento, todo su empeño a sacar al pueblo del estado de pobreza que tenía. Y entonces empezó a prometer, pues, ¿no?, a prometer cambios estructurales dentro de nuestro país que captó el interés de los votantes. Hay algo, Daniel, que los historiadores se han referido poco y ha sido cuál es el perfil psicológico de los instrumentos que ellos buscan para ejecutar el poder en sus países periféricos. Y ellos buscan básicamente bajo ciertos lineamientos generales, sobre todo lo que se llaman los psicópatas. Los psicópatas, como es Ricardo Martinelli Berrocal, son personas muy manipuladoras, son personas que hacen actos sin ningún tipo de arrepentimiento porque para ellos el valor del ser humano carece de importancia. Ellos lo que buscan es única y exclusivamente aumentar su poder, aumentar sus riquezas. Entonces son personas viciosas, son personas irresponsables, son personas que hacen, que matan incluso con el propósito de obtener sus objetivos. Entonces estos perfiles psicológicos, los Estados Unidos los buscan muy bien y los encuentran, los buscan entre las personas que ellos van a utilizar para que sirvan como instrumento para ejecutar la política de ellos en nuestros países. Manuel Oriega fue el dictador que tomó por la fuerza el gobierno en Panamá. Fue un dictador. El presidente de Panamá, ¿no? El dictador de Panamá, aliado a Estados Unidos y después derrocado por ellos mismos. No lo sé. Ni idea, el presidente será de Panamá. Mauro, ¿puede un político panameño llegar al poder sin el apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos? De ninguna forma, Daniel. Panamá prácticamente es un protectorado de los Estados Unidos desde que nos independizamos de Colombia en 1903. De manera que todo candidato que llegue al poder es con el visto bueno de los Estados Unidos. Aquí hubo dos políticos que estaban en la oposición y el gobierno norteamericano fue tan descarado que buscó a ambos políticos, a Martinelli Berrocal y a Juan Carlos Valera, lo citó a la embajada y allá se hizo el pacto. De manera que resultó ser candidato Martinelli Berrocal como presidente y Juan Carlos Valera que era el otro de vicepresidente. O sea, aquí en Panamá no se hace nada, absolutamente nada, sin el consentimiento y el visto bueno de los Estados Unidos. Mauro, ¿cuándo sabía Estados Unidos sobre las actividades de Martinelli Berrocal? Panamá es un sitio fundamental para lo que se llama el tráfico de drogas. El tráfico de drogas que viene, sobre todo la cocaína, que viene de Perú, de Colombia y de Bolivia. Y Panamá es el centro para el cual transita la droga. Cuando estaba Manuel Antonio Noriega en el poder, miembro de la CIA, él fue la persona que hizo posible que no hubiera ningún problema en cuanto al tránsito de droga. Y lo hizo en compañía de uno de los grandes dirigentes de la Mossad que se llamaba Mike Harari. Mayor Harari de la Mossad estuvo vinculado con el gobierno panameño desde 1977 y el día 16 de diciembre de 1984 entre ambos hicieron lo que se llegó a dominar una estructura paramilitar que llevaba a cabo el tráfico de armas y el tráfico de drogas por Panamá entre ambas personas. Se tiene que acordar que este señor Harari fue el encargado de dirigir los escuadrones de la muerte para vengar el ataque de los atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich. Con Noriega fundó el 16 de noviembre de 1983 la Unidad Especial de Servicios Antiterror, conocido como la OESAT. Ese aparato reforzó que ambas personas y ambos grupos traficaran armas y traficaran drogas por nuestro país. sino que la Mossad a través de Jair Klein, otro miembro de la Mossad, vino a preparar a los grupos narcotraficantes colombianos, sobre todo los de Medellín, en lo que se llama Colombia, el Magdalena Medio. Ellos, los israelíes de la Mossad, los entrenaron para traficar drogas a los grupos vinculados, y esto también debe saberse, con Álvaro Uribe, quien fuera posteriormente presidente de Colombia y que fue el que creó los escadrones de autodefensas colombianos, que también se dedicaban al tráfico de drogas. Ya tú estás viendo ahí, Daniel, la triangulación que hay entre la Mossad, la CIA y el tráfico de drogas, y los gobiernos de Panamá y los gobiernos de Colombia. Y el gran vínculo que hay en la actualidad entre Álvaro Uribe Vélez y Ricardo Martinelli Berrocal. Michael Harari, de 87 años de edad, fue una leyenda de Mossad israelí, conocida por sus múltiples conexiones y fuertes vínculos con el submundo, los diamantes de sangre, las drogas y las armas. Cuando terminó de dirigir los escuadrones de la muerte de Mossad contra la Organización de Liberación de Palestina en la década de los 70, Harari fue trasladado a América Central y del Sur. Y operando desde México, Panamá y Florida, integró sus operaciones con el emergente tráfico de cocaína. Sus actividades con el tráfico de armas estaban íntimamente ligadas a las redes del narcotráfico de la región, en particular el cártel de Medellín en Colombia y los cárteles de la cocaína de Cali. En la década de 1970, Harari traficó armas a una facción de los rebeldes sandinistas nicaragüenses dirigida por Adén Pastora que luchaban contra el régimen de Anastasio Somoza. Después del derrocamiento de Somoza, la facción de Pastora se unió a las contras bajo el nombre de ARDE. La red de tráfico de armas y drogas de Harari se convirtió en la columna vertebral de la operación de suministro a los contras. Harari no podría haber hecho sus negocios sin el conocimiento de Estados Unidos. ¿Quién fue el intermediario norteamericano de Michael Harari? La CIA. La CIA se encargó de todo eso. E incluso antes de la invasión de Panamá se le sopló a Harari para que se fuera del país. Antes de la invasión que fue el 20 de diciembre de 1989. Hay una triangulación muy estrecha con ellos. ¿Por qué? Porque incluso entre Noriega y Harari participaron en la década del 80 en el afer Irán-Contra en Nicaragua. Acuérdate que ellos unieron los cárteles que estaban en pugna de Colombia. El cártel de Medellín que dirigía Pablo Escobar Gaviria y el cártel de Sinaloa de México. La CIA y la Mossad los unieron a ellos para que le entregaran dinero a la contra nicaragüense para que ellos compraran drogas a Irán. Y en la actualidad, Daniel, el cártel de Sinaloa participa en nuestro país, está en nuestro país como si estuviera en su casa, con todas las facilidades. Tienen oficinas en la zona franca, la zona libre de Colón, oficinas en Panamá. Se manejan con toda la libertad del caso. ¿Por qué? Porque están protegidos directamente por Ricardo Martinelli Berrocal. Que es lo que hemos denunciado nosotros, el rostro visible de una gran mafia terrorista a nivel internacional. ¿Constituida por quién? Constituida por elementos e instituciones de América Latina, por instituciones de los Estados Unidos y de Europa, sobre todo de Italia y de España. Él representa, Martínez Berrocal representa el rostro visible, el rostro viviente de esa gran narcomafia que nosotros hemos señalado. Porque es completamente difícil poder separar esta maraña entre lo que es capital financiero internacional, capital de las grandes transnacionales y el capital procedente del narcotráfico, el capital procedente del tráfico de armas, el capital procedente del tráfico humano. Miremos de cerca los vínculos entre el capital financiero internacional de las grandes multinacionales y el capital procedente del narcotráfico. En aquel momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos trabajaba con el cártel de Medellín, la mayor organización mundial de tráfico de drogas, responsable por el 90% de la cocaína que inundaba las ciudades estadounidenses. El Departamento de Estado sabía que el cártel de Medellín estaba decidido a vengarse de las fuerzas de defensa de Panamá por su papel en el cierre de First Inter-American Bank. Este banco era copropiedad del zar de la cocaína, Jorge Ochoa y Gilberto Rodríguez Arajuela, a quien en los archivos judiciales de Estados Unidos se señala como jefe de una de las más poderosas redes del mundo del narcotráfico. ¿Y quién era el hombre que el Departamento de Estado quería imponer en Panamá en lugar de Noriega? El general Rubén Darío Paredes, que fue el jefe de la PDF antes que Noriega. Sus vínculos con la familia Ochoa, socios del cártel de Medellín y uno de los más grandes traficantes de cocaína en Colombia, salieron a la luz en marzo de 1986, cuando el hijo de Paredes fue secuestrado y luego asesinado por el cártel como pago por perder un cargamento de cocaína del cual Paredes, hijo, era responsable. Justamente para derrocar a ese gobierno. Ahí me mataste, pero supongo que por dinero. No, 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 a veces no. Las causas exactas no, pero si fue por hacerse al Istmo, o sea, si fue por tener control sobre el Istmo de Panamá. Por ideales políticos. Supongo que para quedarse con el paso del canal, con la recaudación de los impuestos y eso. Mauro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Después que hubo la invasión en Panamá, por constitución se eliminó el ejército. Sin embargo, desde los finales de la época del periodo de Martín Torrijos y sobre todo con el actual periodo, se ha dado inicio a una remilitarización en Panamá. Nuestro país está completamente remilitarizado. Esa remilitarización está orientada, dirigida, supervisada por el Pentágono de los Estados Unidos. Y tiene dos objetivos centrales. La primera es encargarse de la protección del tráfico de drogas por nuestro país. Como te dije, el tráfico de cocaína sobre todo, que procede de Colombia, de Bolivia y de Perú. Entonces, este ejército militar panameño, dirigido por el Pentágono, tiene como función principal la protección del tráfico de drogas. Y tiene un segundo objetivo, y es prepararse para la represión popular que hay en Panamá. Porque en nuestro país, a pesar de que se habla a nivel mundial de que tenemos un gran crecimiento económico, hay una enorme disimetría de las riquezas. Y los panameños están completamente descontentos. Y tú ves que aquí en Panamá hay todos los días protestas sociales. Aumento de las canatas básicas, lugares que no hay agua, problemas de la intoxicación por gases tóxicos, dado los incendios que se hacen en los vertederos, que se ubican cerca de las ciudades. Un gran nivel de inseguridad. Un enorme caos con el transporte público. Realmente, la situación social en Panamá cada día está peor. Y se están preparando para que venga la represión. Otra cosa que hay también, que se debe saber. Martinelli tiene dos indictments en el estado de Louisiana, en los Estados Unidos. Tiene dos indictments. Uno por tráfico humano y uno por tráfico de drogas. Eso es conocido por los servicios de inteligencia, ¿no? Y eso se sabe. Poco antes del inicio del juicio de Noriega en 1991, el gobierno de los Estados Unidos firmó un acuerdo secreto con el cártel de Cali. A cambio de una reducción de la pena de prisión de 23 años de Luis Lucho Santa Cruz, hermano del capo de cártel de Cali, Julio Santa Cruz Londono, el cártel de Cali convenció a Ricardo Bilonic a rendirse a las autoridades estadounidenses y testificar contra el general Noriega. Bilonic era el dueño de In-Air, una auralínea de carga que compró con el dinero que obtuvo de Jorge Ochoa, el capo del cártel de Medellín. Más tarde, el gran capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, también se convertiría en un socio en In-Air que Bilonic utiliza para llevar toneladas de cocaína a Miami con el beneplácito del gobierno estadounidense. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Si la manipulación del tráfico de drogas es la forma de mantener el control político de los gobiernos de América del Sur por parte de la CIA, podría también ser una forma de mantener el control de los gobiernos de América del Norte. Cambiamos del tema. Manuel Noriega. Mauro, ¿por qué fue removido del poder por los americanos en la evasión de 89? Digo, Noriega se vinculó a la CIA, calculamos desde 1966 cuando estudiaba en la Universidad del Chorrillo en el Perú. Desde ahí Noriega es miembro de la CIA. ¿Pero qué sucede? Que para los Estados Unidos es muy importante Panamá, que es su protectorado. Ellos dan cualquier cosa para que este país se mantenga estable. E incluso, como yo he dicho en varias ocasiones, a los gringos les conviene que Panamá no tenga población. Simplemente que después que esté el canal y después que esté su centro bancario para armar el dinero, ellos están contentos. ¿Qué sucede? Que se hizo insoportable para la estabilidad panameña la presencia de la dictadura de Noriega. Y es por eso únicamente que los Estados Unidos ya empezó a desecharlo. Pero acuérdate que la política de los Estados Unidos con sus instrumentos es esa. Ellos los usan, los utilizan, pero cuando se dan cuenta que ya no les está sirviendo porque se está desestabilizando el país, vienen y lo desechan. Noriega fue apresurado por George Bush Padre tras la invasión de Panamá. Durante el juicio, Noriega solicitó información a la CIA sobre el funcionamiento de una secreta operación de tráfico de cocaína, cuyo nombre en clave era Operación Atalaya. Entre 1975 y finales de 1980, la CIA y el ejército estadounidense enviaban 106 aviones cargados de cocaína desde Colombia hacia Panamá. Desde Panamá, la cocaína fue enviada a Costa Rica, El Salvador y Honduras y de ahí a su destino final en Mina, Arkansas, en el momento cuando Bill Clinton era el desconocido gobernador del estado. En el juicio, Noriega dejó caer la solicitud de información sobre Atalaya después de que el gobierno de Estados Unidos asidió a descongelar los 3 millones de dólares que pertenecían a Noriega. Durante la investigación de Operación Atalaya por el Senado de Estados Unidos, se supo que el 70% de todo el dinero de la CIA se lavaba a través de los bancos de Panamá. Entidades de diferentes partes del mundo, no solamente de acá, es de Argentina, que no pueden justificar ingresos y debido a eso tienen que crear cuentas y compañías ficticias en el exterior. No, no, no sé, él no. Sé que es lavado de dineros, pero de las entidades exactamente que lavan dinero a través de los bancos en Panamá, no. Los Kirchner. La droga, por lo general, ¿no? Ese tipo de cosas. Panamá fue invadida por Bush padre, el ex jefe de la CIA, después de que Noriega cerró el país financieramente como una forma de chantaje al gobierno de Estados Unidos. Una vez que la invasión había terminado, los bancos de Panamá reabrieron y, de acuerdo con el Departamento de Estado, el tráfico de drogas se incrementó después de la invasión. Si los bancos de Panamá fueran los responsables de lavado de más del 70% de las ganancias del narcotráfico de la CIA, sería razonable que Panamá sería nuevamente la clave del narcotráfico. Después de todo, Panamá puede traficar drogas todo lo que quiera, pero si el país no tiene forma de blanquear las ganancias del tráfico de drogas, los esfuerzos para el tráfico de las drogas son en vano, dada que no podrán ganar dinero ni obtener beneficios. Europa, o sea, Suiza. Los bolsillos de todos los políticos, para mí. Y creo que para ganancia de ellos, ¿no? Para riqueza de ellos, o sea, de los poderosos, creo. Me imagino que será Rusia, pero no estoy segura. La bóveda de los Kirchner. No, ni idea. Mabro, ¿qué es necesario para cambiar este paradigma en Panamá? Bueno, yo creo, Daniel, que en ningún país a nivel local puede hacer las cosas. Esto se requiere algo a nivel mundial. El paradigma de oferta-demanda, que es el pilar del capitalismo, ya fracasó. Entonces tenemos que unirnos a nivel global, pero con una propuesta, una propuesta en blanco y negro, que significa recursos-necesidades. Yo siento que, y es la apuesta que hago yo, yo apuesto al ser humano. Yo creo que es posible unirnos, pero unirnos a nivel global sobre la base de objetivos concretos. Cambiar el paradigma de oferta-demanda por el de recursos-necesidades, porque siento que el mundo tiene recursos y tiene suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir cambiando la mentalidad. Esta cultura nuestra, la cultura de la oferta-demanda que ha enraizado al mundo, tiene que modificarse. Y yo creo, Daniel, que la única forma de lograr ese paradigma es a través de una unidad a nivel internacional, para que el mundo esté constituido por personas libres, iguales y solidarias. Esa es la única forma que yo veo que nuestro planeta puede evitar el colapso, porque estamos acabando con el planeta, estamos acabando con el ser humano, con la biodiversidad.